Bueno, buenas tardes. Hoy en el cuarto foro de las culturas que se organiza en Burgos, hoy damos salida al segundo diálogo, un diálogo que a mí me parece muy interesante, donde se planteará la relación entre el concepto de desarrollo y el concepto de soberanía alimentaria. Y para ello tenemos a dos grandes personas, dos grandes investigadores y divulgadores en sus áreas, en sus materias. Contamos con Vandana Shiva, muy conocida por buena parte de los que estaréis escuchando la charla. Ella es física, es filósofa, nacida en la India y nos ha enseñado mucho a todas a propósito del ecofeminismo. Y en el otro lado de la pantalla tenemos a Kalsafina. Él es ecólogo, nacido en Estados Unidos y especializado en el comportamiento de los animales no humanos. Es decir, él es etólogo. Muy interesantes estas dos disciplinas para entrarle al tema que nos proponían, al que a mí me gustaría acercarnos de una forma sigilosa, acercarnos desde lejos, para que la última pregunta, ellos, Vandana y KAL, valoren esta relación entre desarrollo y soberanía alimentaria. Pero para acercarnos, mi primera pregunta, mi primer análisis que les quería escuchar, y además sabiendo que estamos en dos continentes diferentes, Vandana y KAL, quería preguntaros vuestro análisis respecto a la distancia que esta sociedad occidental capitalista, la distancia que tenemos actualmente con la naturaleza. Se habla incluso de que actualmente muchos niños en países industrializados viven un fenómeno o padecen una enfermedad, una suerte de enfermedad que ya se conoce como el déficit de naturaleza. Pero también lo sabemos en el acto cotidiano de la compra de alimentos, como muchos consumidores y consumidoras desconocen ya por completo cuáles son los productos de temporada. Esa distancia del ser humano con la naturaleza. ¿Qué interpretación le dais desde vuestros sitios, desde vuestros continentes? ¿Y qué relación creéis que hay con la pérdida y la desaparición del tejido campesino, con el desprestigio que tenemos en esta sociedad hacia lo rural? ¿Y si ha sido ese uno de los factores centrales en lo que ahora vemos como un problema referido a esta lejanía entre el ser humano y el resto de seres vivos? Si te parece, puedes empezar tú, Vandana, y luego le damos la palabra a KAL. Yo creo que la distancia y la separación a la que aludes entre la naturaleza y los seres humanos es un constructo muy fuerte del colonialismo. En torno a la época del colonialismo, cuando se generaba el capitalismo y su arquitectura intelectual y central a todas estas cosas, personas, gentes como Bacon, que no solamente se le ha llamado el padre de la ciencia moderna, sino que también fue político y escribió un libro sobre la medición del tiempo masculina. Bueno, pues fundamentalmente esa idea del conocimiento, ese cuestionamiento, por ejemplo, de la naturaleza, torturar la naturaleza, esa idea. Creo que él dijo que la relación nuestra con la naturaleza definió a la naturaleza como femenina y el conocimiento en aquella época del crecimiento europeo como masculino. Y yo creo que el hecho de que el campo sea definido muchas veces como atrasado es también parte de esta separación, que es muy artificial, entre la naturaleza y los humanos, entre la mente y la materia, por ejemplo, y también, bueno, entre un hombre o una mente superior blasca masculina y cuerpos que hay que explotar. Cuerpos que hay que explotar, los cuerpos de las mujeres, de los agricultores, de los obreros, de los cuerpos de los negros, de los esclavos, la explotación de todos estos cuerpos. Bueno, pues esto en la actualidad lo que ha desembocado es en este punto extremo en el que ya hablas como de ese trastorno de déficit de naturaleza entre los niños, ¿no? Yo creo que el gran trastorno mental en la industración, en la sociedad industrial, es la negación, el negacionismo de la naturaleza. Se habla mucho de negacionismo ahora, del cambio climático, del virus. Bueno, pues también hay una negación o un negacionismo, el más profundo, de la propia naturaleza, que eso es lo que nos ha llevado a la pandemia, a las enfermedades crónicas que empeoran la pandemia, que nos ha llevado al cambio climático, que incluso amenaza con la extinción de la especie, y al hambre y a las crisis de los pueblos, en el sentido de que no son capaces de tomar los alimentos que atraen la salud como seres humanos. Yo llevo ya muchas décadas trabajando y sé que la comida es la base de la vida. Cuando la comida es alimento, entonces alimenta el conjunto de la vida humana. Esa mentalidad de separación, de divorcio entre la naturaleza, esa idea de derrotar a la madre naturaleza, pensado en los Googles, los Microsoft, todos estos, han entrado, han roto esta armonía. Bill Gates ya ha entrado en el mundo alimentario, en el mercado, en el sector de la alimentación. La idea de crear alimentos, por ejemplo, en los laboratorios, son ideas distópicas para mí, que es un negacionismo tan profundo de los procesos de la propia vida, de la integridad de la alimentación, de las conexiones entre la salud y la alimentación. Pero es que los alimentos es comida real y la tienen que crear agricultores reales en el campo. Y estas son las grandes cuestiones de nuestro tiempo y que están pivotando sobre el futuro de la especie humano. Y entonces tenemos que decidir si queremos continuar como especie o no. Ese es el predicamento al que nos enfrentamos. Vale, ahora entro yo. No estoy en desacuerdo con ninguna de las análisis que nos ha planteado Bandana, pero creo que hay un determinado observamiento de perspectivas quizás. Yo creo personalmente que el problema no es tanto colonial, sino más profundo, mucho más profundo. Yo pienso que las culturas colonizadoras fundamentalmente fueron las culturas europeas, la cultura occidental. Y yo pienso que esta cultura no solamente hace daño a lo que coloniza, sino que hace lo mismo también en sus propias regiones. Esa estructura de poder y de un poder que es abusivo, pero no hay estructura de comunidad, ni una idea de que en la comunidad nos ayudamos los unos a los otros y nos cuidamos de la comunidad viva en la Tierra, que somos parte de esa comunidad de seres humanos y de vida en la Tierra. Es una fracción que ha inspirado el sentido del mundo en el que para ganar hay que hacer que alguien pierda. Bueno, estas son patologías. Yo creo que no son resultados del espíritu humano ni de la mente humana, pero porque durante miles, de muchos miles de años. La mayor parte de las culturas, yo diría que todas las culturas indígenas se basaban íntegramente en la idea de la comunidad y una visión reverencial de la naturaleza, no de la naturaleza como un enemigo, como algo que hay que destruir, sino una visión de las personas dentro de tu propia comunidad o de tu propio país como individuos a los que hay que explotar y luego desecharlos. Desgraciadamente, como occidental, yo veo que esa es una premisa fundamental de la sociedad y de la cultura occidental que no la comparte todo el mundo. Muchos de nosotros estamos completamente en contra de ello. Y vamos ahora precisamente, estamos pasando por unas elecciones en los Estados Unidos y la mitad del país, por lo menos, son proponentes entusiastas de la idea de que para ganar hay que hacer que otras personas pierdan. Necesitas enemigos dentro de tu propia comunidad en lugar de darte cuenta de que eres efectivamente una comunidad que es un colectivo de individuos en el que todos tienen que ganar ayudándose recíprocamente. y me da la sensación de que las raíces más profundas de esa relación occidental con la naturaleza, concretamente, se remontan a la premisa subyacente de las religiones abrahámicas que no ven en la naturaleza algo que hay que reverenciar, sino que tienen una especie de Dios completamente aislado interesado en los seres humanos individuales pero no en el mantenimiento y el sostenimiento del mundo natural. Hay un cronograma ahí lineal en lugar de circular también no es algo que gira en torno a las estaciones sino algo que sencillamente pone un alfiler digamos una chincheta en el cronograma y empieza a contar tiempo ¿no? lo cual nos priva un poco del sentido real de los acontecimientos y del tiempo en la Tierra y esta premisa tiene mucho que ver con esta idea de la distancia que tú planteabas, Gustavo entre la gente y el mundo natural. En cierto sentido hay un WAP un hueco enorme distancia enorme porque muchas personas realmente no consideran la naturaleza no piensan en la naturaleza en el mundo natural pero por otra parte no podríamos estar más cerca de la naturaleza porque en cuanto la ignoramos la destruimos ¿no? y por eso los hábitats terrestres están degradados más que nunca lo han sido en la historia de la humanidad y es fundamentalmente porque nosotros en los últimos dos mil años y sobre todo desde la revolución industrial hemos hecho lo que hemos hecho yo no quiero perder de vista tampoco el efecto colateral de que somos muchas personas en el mundo con mucho hay mucha gente que dice que se puede alimentar a 20 mil millones de personas a 30 mil millones de personas bueno aunque esto fuera verdad o viable a nivel de hechos toda la gente toda esta gente va a necesitar también la dignidad de tener oportunidades de tener espacio para respirar necesitan comer y comer algo necesita suelo y el suelo la tierra se está quitando se está restando a otros seres vivos en la tierra se está acelerando esa presión de la población humana cada vez más que llega un momento en que es prácticamente insuperable prácticamente imposible de solucionar tenemos que reconocer los problemas que hemos creado para intensificar las soluciones para poder seguir en el planeta y esto se ha complicado bastante esas son algunas reflexiones que quería compartir no sé si Vandana en cualquier momento tú quieres también completar el análisis de Carl hay dos cosas en India que es donde se creó el imperialismo británico por esa compañía de las indias pienso que hay una mutación muy importante en la forma en que el occidente se ha relacionado con el resto del mundo la verdad es que antes no se relacionaba con el resto del mundo fue la primera ola de globalización con esa compañía de las indias orientales y con esos acuerdos a los que llegaron sobornando digamos para buscar protección y respaldo pero yo me doy cuenta de que las religiones abrahámicas también han mutado bajo la presión del comercio y yo sé que hay un amigo mío que escribió precisamente como esa mutación de la Biblia es imparable y continúa siempre es un poco como la idea del conocimiento que también ha seguido cambiando para encajar digamos con esa ideología extractivista y colonialista y también cambió la idea de las religiones pero el otro día fíjate saqué yo un libro en el que se habla de judaísmo de textos también del islam preciosos sobre la naturaleza y ese libro ¿cómo se titula? salió no lo escribió ella es de un arqueólogo y ecólogo australiano pero claro no te preocupes que luego te facilito el título y podemos tener un zoom también y otro email pero en otro momento te lo enviaré no te preocupes también estoy pensando en el hecho de que el colonialismo también reescribió el papel de la iglesia con esa bula papal después de la consulta de la conquista de América de Colón el papa nos declaró a todos distintos bárbaros como las mujeres también en Europa eran brujas dignas de exterminación de exterminio perdón pero la encíclica del papa actual fundamentalmente dice que lo contrario que somos parte de la naturaleza que no estamos separados que el clamor de la tierra que el clamor de la gente es el mismo clamor así que sigue una superación de esa de esa de esa mentalidad sobre la cuestión de la población hay un yo escribí un libro que se llama democracia colonial donde se planteaba esta cuestión India realmente lleva con un ritmo estadístico parecido durante mucho tiempo con una población bastante estable como digo en 1665 se incorporó en Gala y poco después se cambió el registro el catastro y esto llevó a una transformación a un a una transferencia de enormes cantidades de dinero a Inglaterra y empezaron a morir de hambre los campesinos y entonces empezó a subir la población porque quienes vivían del suelo de la tierra ya no tenían esa tierra y quedaron desposeídos y en mi investigación he demostrado que muchos de estos desposeídos lo único que te queda es el cuerpo no la tierra ya y entonces cuando estás en la tierra tienes una relación de equilibrio y las familias continúan en fase reproductiva pero cuando destruyes eso empieza a crecer la población porque eres vulnerable no tienes seguridad y como población cuando se pide digamos al campesino ¿por qué tenéis tantos hijos? y este te contesta en el punjab por ejemplo para que el tiene que tener el el propietario tiene que comprarse un tractor y entonces yo soy su instrumento de producción entonces eso pasó también en Escocia al principio de la revolución industrial el sector de la lana acordaros de aquellos libros que se hablaban de 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 cultura del pastoreo pero aquello llegó también una explosión de la población por lo que los escoceses se movieron a Nueva Escocia en América y toda esta inestabilidad demográfica tiene también otra cara que es que en los países ricos no hay reproducción pensemos en Japón por ejemplo como ya no nacen niños en Italia incluso no nacen niños de manera que estamos en una crisis dual o doble en el sentido de que los pobres tienen que tener más hijos para sobrevivir el coste de la vida es enorme y entonces en Occidente no se quieren tener hijos creo que tenemos que tener un debate demográfico no una relación estática sino que insisto en que esta intervención colonialista así como el hecho de que el coste de la vida se eleva tanto que ya no podemos tener la gente no quiere tener hijos creo que es algo que hay que plantear y claro como nuestros cuerpos por otra parte son la materia prima de este sistema hubo una explosión en los últimos 20 años y ahora creo que se ha detenido en estos momentos madres de alquiler subrogadas la gente iba se establecieron consultas médicas muy ventajosas por cierto muy rentables en Estados Unidos así que ese debate de la población como digo que tiene que implicar el cuerpo tiene que implicar las cuestiones del consumo y sin duda las cuestiones del valor de la tierra mi propia obra de los últimos 30 años mi trabajo mi investigación ha demostrado que si se trabaja la tierra de manera no violenta si te das cuenta de que eres parte de la tierra y si generas biodiversidad con menos tierra se puede crear más alimento en una crea en una hectárea se puede 1,4 a una familia de 6 se le puede dar alimento porque si no dejas de hacer la agricultura como cuidado de la tierra lo que haces es generar materia prima y por eso los Estados Unidos cultivan enormes cantidades de materiales primas de productos para dar de comer al ganado aunque la gente en los países pobres pase hambre y con el confinamiento fijaros en lo que ha pasado esas colas para comprar alimentos la que es nuestra relación con la naturaleza se ha roto y esa ruptura también es una ruptura de nuestra relación con la alimentación con los alimentos me gustaría que profundizarais en este tema bandana y cal este antropocentrismo ligado a la agricultura que es muy evidente en la industrialización que se ha hecho de la naturaleza nos hemos sentido con el derecho de maltratar la tierra ya no solo de no sentirnos parte sino incluso de sentirnos por encima poderosos y ningún tipo de respeto hacia la tierra decíais que somos parte de la naturaleza en realidad un ser vivo un ser humano está compuesto de miles de otros pequeños seres vivos nuestro nuestro bioma es equivalente al bioma o a la cantidad de microbios y seres vivos que podemos encontrar en una pequeña porción de tierra fértil y me preocupa mucho los nuevos avances en la agricultura lo comentabas Bandana empujados por personajes como el propietario de Windows me preocupa mucho este avance este avance de la agricultura tecnológica la agricultura digitalizada la agricultura inteligente frente al cambio climático y me preocupa mucho en tanto que fortalece ese imaginario donde el ser humano no pertenece a la naturaleza y qué decir de lo que significa de pérdida de reconocimiento de la sabiduría campesina no sé Carl tú que estás que vives en Estados Unidos la el crecimiento la expansión de este modelo de agricultura digitalizada de sensores de robotizada es una vuelta de tuerca más al respecto sin duda como lo puedes ver de otra forma cada vez que los humanos son retirados de cualquier sistema de producción o de sustento cada vez que se les impide tener actividad económica en sus propios territorios estamos deshumanizando el mundo y la propia economía en Estados Unidos hemos pasado de lo que llamábamos explotaciones familiares que eran eso propiedades familias a una agricultura industrial en la que la gente utiliza grandes maquinarias grandes máquinas y hay mucha menos gente por unidad de producción por por hectárea mucha input químico también y esto es una aceleración de esa misma tendencia la tendencia que destruye al final a las comunidades yo no veo nada positivo con respecto a este desarrollo sencillamente es incluso un separador mayor entre la gente y cualquier comprensión de la vida en la tierra pero también es una manera de destruir a las propias personas y a las comunidades quitándoles las oportunidades la oportunidad de ganarse la vida yo creo que una economía tendría que tener como objetivo fundamental emplecar al mayor número de personas posibles y no retirar del sistema de producción a la mayor parte de la cuanta más gente mejor con unas poquitas excepciones algunos trabajos muy peligrosos por ejemplo ese tipo de cosas ese tipo de actividades y cosas que los humanos realmente no podemos hacer por nuestra cuenta o solos no podemos cavar digamos un pozo en el fondo del océano necesitamos una máquina lógicamente y para hacer esta y otras cosas pero hay muchas otras actividades en las que los seres humanos han sido sustituidos por máquinas y ese proceso se ha acelerado muchísimo y como digo no hay ningún aspecto positivo en este desarrollo yo creo que necesitamos comprender si queremos que los humanos existan también en un contexto de negocio de actividad económica o en un contexto humano yo creo que es una pregunta que no se ha hecho nunca no se ha formulado nunca como ya se ha dicho como ya he dicho mi formación es en física y en aquella precisamente cuando yo estudié la física Punjab estalló en problemas sociales y violencia a mí me interesaba desde el principio plantearme esta cuestión de la siguiente manera la productividad hay que nos pide medir un impulso solamente que es la mano de obra cuanta menos gente tienes en la tierra parece que eres más productivo en tu agricultura aunque tu unidad por hectárea produce menos nutrición por eso yo me he dedicado a estas cosas yo sé que podemos podemos alimentar a toda la población mundial mediante la biodiversidad además empleando a todo el mundo y no desestabilizando las comunidades rurales la productividad también tiene que tener en cuenta cosas como el uso de los químicos de los combustibles fósiles del capital que va del agua que se gasta si se consideran todos estos parámetros la agricultura industrial es una economía negativa porque utiliza diez veces más inputs que en términos de agua de energía no existiría sería imposible todo esto con agricultores individuales sino porque existe porque el sector de la agroalimentación se ha convertido en un sector enorme y que también funciona a nivel de subsidios de subvenciones lo vemos con la PAC en Europa porque la gente la verdad es que lo que quiere es proteger la naturaleza y producir alimentos pero con la agricultura digital cuando se empezaron a utilizar esos términos se hablaba se habló entonces se habló también de las empresas climáticas que tienen datos hay una hay una en concreto que se llama solo que tienen es la que tiene más datos y en esa época yo estaba escribiendo mi libro mi libro que creo que se ha publicado también en España sin duda en los Estados Unidos por Chessy Green en estos momentos y entre esa época y entonces y ahora Monsanto fue adquirido por Dow y están empujando esta agricultura digitalizada en los Estados Unidos y tienen este concepto de cubrir todas las esferas en las que Bill Gates se supone que quiere hacer filantropía y lo que hace es hacerse con el control de una enorme cantidad de territorio con esas contribuciones digamos por ejemplo a los bancos de semillas que están ya todos en sus en sus manos entonces ¿qué quiere decir todo esto? en primer lugar que no podemos crear el conocimiento agrícola porque ellos no pueden crear sino que extraen hacen minería de datos de los propios agricultores y lo que hacen es cerrar a los agricultores en vincularlos con contratos digitales a mí me gusta mucho esto que dijiste antes el dueño de Windows porque es que es lo que es no hizo otra cosa no ha hecho otra cosa sino que desarrolló su propiedad intelectual de lo que los demás han hecho de las cosas básicas y eso es lo que hace en la actualidad y ahora está adquiriendo también esa propiedad intelectual de alimentos que son que son fake es un megalómaní megalómano ha creado una una empresa que se llama Edit Us para patentar sus derechos sobre tecnología que aún no está desarrollada también la modificación de temas de modificación genética y los planteamientos que hacen no son nada precisos ni exactos establece una serie de correlación instantánea a nivel de organismos moleculares los sistemas vivos son tan sofisticados en la complejidad que tienen de organización celular y de su inteligencia que esto no puede manejarse con estas herramientas tan torpes como por ejemplo los OGM que han fracasado ahora lo que hacen es edición genética y antes de que las herramientas estén ya listas ya tienen las patentes compradas y gestiona esto como él plantea que es una tecnología a ver si le dan el premio Nobel o sea es un plan orquestado a nivel global incluye el sistema alimentario agrícola que está ya en las manos está entrando en las manos de estos varones de la tecnología no se puede fiar uno de ellos ni para las comunicaciones y mucho menos para el sector alimentario necesitamos un desarrollo de un nuevo concepto de la soberanía alimentaria el conocimiento que se necesita que no tiene nada que ver con la minería de datos que es lo que hace él Microsoft y Gates lo que hacen es poner a la gente en sus propias casas en el campo a coleccionar datos para que luego se los roben o se los quiten verdaderamente está reduciendo a los seres humanos a productores de datos y esto es precisamente lo que esta reconfiguración del foro económico mundial consiste en esto quitar la vida a la vida quitar la vida de la naturaleza tú eres los nuevos vosotros sois los nuevos dueños el control tecnológico las herramientas digitalizadas la comodificación de todo comodificación me resulta extraño que esta patología tenga tanto éxito en el mundo yo nunca he acabado de entender por qué nadie tenga el deseo imperioso de adueñarse de algo o de alguien en lugar de querer comprender aprender el propio milagro de la vida no entiendo esta ansia de dominar de adueñarse de someter pero como hablamos de Bill Gates pues siempre me ha dado la sensación de que es una persona que fundamentalmente sabe una cosa que es vender ordenadores expulsando la competencia nunca me ha parecido que era una persona como muy razonada o ni tampoco tiene el background educativo que le permita manipular muchas de estas ideas como por ejemplo cómo funciona la vida en la tierra o ninguna noción de estas el hecho de que haya ganado miles de millones de dólares fundamentalmente suprimiendo a sus competidores me hace pensar que sabe que no sabe hacer otras cosas no tengo evidencia de que sepa hacer muchas otras cosas de manera constructiva y razonada y fundamentada alimentar su ego pensando que hace grandes cosas por el mundo pero en mi opinión están haciendo cosas bastante destructivas Carl, te quería preguntar cuando escuchas a Bandana hablar de la complejidad de la vida hablar de la necesidad de recuperar la comunidad cuando Bandana habla de la vivacidad de la biodiversidad de una pequeña parcela donde muchas personas pueden cultivar sus propios alimentos ¿qué paralelismo haces escuchando a Bandana con lo que tú conoces del comportamiento de las comunidades animales no humanas? ¿cuánto hemos dejado de aprender si nos mimetizamos con la con la vida y con la naturaleza de la que somos partes? quiero decir dos cosas que a lo mejor parecen contradictorias intentaré decirlo con claridad en primer lugar me encantaría ver a más personas bien empleadas y con trabajos dignos en el sector de la creación de alimentos yo creo que es una tendencia que no la vemos al contrario el mundo va en contra de esa tendencia en la actualidad y me gustaría ver esa creación de alimentos como una actividad que tiene que ver que está vinculada a la creación de comunidades de buena nutrición también y de dignidad humana por otra parte cada explotación agraria toma del mundo vivo y simplifica un poco la parcela de tierra los agricultores en mayor o menor medida compiten con el mundo natural expulsan muchas cosas que operan muchos organismos que operan en esa tierra y ese es un poco el desafío de la agricultura el test de la agricultura por contraste con los cazadores recolectores que existieron durante más de 100.000 años y subsistieron a base de caza y recolección con poblaciones pequeñas relativamente pero podían sobrevivir relativamente bien claro que la agricultura supuso enormes avances en la provisión de alimento pero podemos mejorar la biodiversidad de las granjas de las explotaciones agrarias pero no a través de estos modelos industriales que utilizan pesticidas a gran escala fertilizantes a gran escala hay que alejarnos de eso y regresar a algo que sea más biodiverso más biológico menos dañino para el entorno pero claro como persona que al mismo tiempo me intereso y trabajo en el tema de la crisis de extinción que tenemos ahora y la pérdida de la biodiversidad de los sistemas ecológicos en cualquier ámbito determinado pues son mucho más complejos que cualquier granja cualquier explotación puede soñar con ser porque una explotación agraria o un huerto tiene la misión de simplificar un lugar para centrarse en cultivar lo que los humanos podemos comer es una función simplificadora desde ese punto de vista si eso se puede mejorar el equilibrio con el resto del mundo sí sin duda ninguna es mejorable todos podemos aspirar a un equilibrio mucho mejor si el conjunto de la población humana fuera mucho menos mucho menor de la que es ahora en 1800 había como un décimo una décima parte de la población y ya durante mi vida se ha triplicado la población global en los años que yo llevo vivo nadie en 1800 hubiera pensado que el gran problema es que hubiera una sobrepoblación pero ese es el problema que tenemos ahora yo veo estas dos este problema digamos dual porque por una parte esta dicotomía por una parte la agricultura ha sido deshumanizada y se ha convertido en una actividad una fuerza muy destructora por otra parte sin embargo la agricultura nunca está en completa armonía con el resto del mundo como lo estaban los cazadores y recolectores y sus actividades respectivas con un equilibrio que es casi al mayor al que podemos aspirar la especie humana esa es un poco mi perspectiva mi perspectiva es nunca pensar solamente lo que es bueno para la gente hacemos cosas fantásticas y horribles también por las personas pero mi perspectiva global también sobre sobre los animales no humanos es que tenemos que tener preocupación por todos aquellos que no tienen voz en las grandes decisiones que están impulsando lo que sucede en la actualidad en el mundo son decisiones que en la mayor parte son muy destructivas la dignidad humana en la propia humanidad y el resto de la vida sobre la tierra aunque tengan mucho éxito a la hora de generar una situación en la que pueda vivir más gente que nunca antes y que unas pocas personas sean más ricas de lo que jamás se pudo imaginar Bandana ¿qué piensas respecto a lo que dice Carl? yo siempre he defendido que sin situarnos en la opción de el ser humano cazador recolector el ser humano agricultor a pequeña escala no solo puede convivir en equilibrio con la naturaleza sino que seguramente puede favorecer el crecimiento de la biodiversidad incluso de los ciclos de la vida o en cualquier caso diría que es justamente desde nuestra actividad agrícola ganadera donde podemos insertarnos de mejor manera con el resto de seres vivos no sé qué opinas tú Bandana yo no creo que la evolución de la humanidad sea de cazador recolector a agricultura destructiva sino fundamentalmente de lo primero a hacer una agricultura natural los británicos el imperio británico ya hablaron de mejorar la agricultura para que el imperio tuviera más materias materias primas en la India encontraron suelos fértiles muchos insectos pero sin daño a las cosechas y en el libro Agricultural Testament que es la Biblia de la agricultura orgánica moderna se dice lo que hice fue hacer que la tierra y el campesinado fueran mis profesores es una experiencia en las granjas de la India donde la agricultura es tan permanente como por ejemplo la pradera el bosque y el océano porque hemos aprendido de la naturaleza a hacer agricultura en función de los ritmos de la naturaleza y no solamente se ve en las granjas tradicionales sino en algunas de las que nosotros trabajamos en Dambania son explotaciones que son de concentración tenemos seis veces más población polinizada que en los bosques porque tenemos muchas plantas con floración también hemos visto en Dambania como una agricultura invasiva que es el modelo industrial la de los OGM conduce a los incendios en el Amazonas no es un sistema de alimentos en su sistema de artículos de consumo que nos lleva a un agrosuicidio así lo denominamos porque el Amazonas precisamente genera su propia lluvia y al destruir esa lluvia porque destruimos el bosque tropical la gente se nos va al sonido para mí lo más la parte digamos más crítica es que cuando esas cuando los laboratorios se encargan de hacer la comida lo que hacen es fomentar esa ignorancia y esa separación entre la naturaleza y los seres humanos sobre la suposición de que cualquier relación entre los animales humanos y los no animales yo no estoy de acuerdo con ese binomio yo vengo de la tierra sagrada me acuerdo de mi madre cuando me dijo tranquila me dijo puedes irte de casa funda tu propia institución en esta en un establo que es mi biblioteca en mi oficina si lees aquella la literatura de esos que se dedican a hacer todos estos alimentos fake etc te das cuenta de que como puedes decidir que la extinción de una especie no es violencia con respecto a esa especie yo creo que tú podrías añadir un poco sobre esta extinción deliberada por parte de aquellos que suponen que las especies se van a extinguir y que por eso ya puedes acelerar tú mismo esa destrucción o extinción porque va a pasar a mí por ejemplo quitarle el atún o al salmón su capacidad de nadar es retirarle su derecho intrínseco de vivir libremente como como especies congéneres compañeras si si estoy de acuerdo completamente yo creo que en cierto sentido domesticar los animales a los animales desquitó les privó de su derecho a la vida tan pronto como intensificamos ese proceso las cosas empeoraron incluso más y en la actualidad estamos hablando de hay quien habla de como decía Bandana hace un momento crear por ejemplo atunes o salmones en laboratorios en cultivos celulares me parece que es una alienación completa y de hecho va a generar una disminución de las poblaciones naturales me parece fatal por ejemplo tenemos la mitad de las gamas en el mundo son de cultivo del salmón lo mismo es de piscicultura que son muy destructivas en muchos sentidos pero no han sido capaces no han sido capaces de destruir la destrucción de los ríos donde habitan los salmones de sus hábitats naturales si hubiera un intercambio ganas unas cosas pierdes otras pero es que no es así este tipo de actividad no ha generado ninguna ventaja y yo creo que esto es un problema pero en los Estados Unidos en todo caso no por lo general no nos dedicamos a cazar pájaros para alimentarnos en otros países sí que se hace y por qué no lo hacemos nosotros porque tenemos una ley contra matar a las aves salvajes y prohíbe la matanza de aves salvajes pues fundamentalmente porque criamos miles de millones de pollos que es una aunque hay una práctica horrorosa pero hay una especie de ten con ten que a lo mejor permite que esas aves salvajes tengan mejores perspectivas yo la verdad es que me gustaría ver menos pollos en esas grandes explotaciones no creo que tengamos que elegir tampoco hay que buscar un equilibrio sin duda pero en todo caso no dice lo mejor de la humanidad y lo mejor de la humanidad es la compasión y aunque somos una especie que tiene una enorme capacidad de compasión con mucha frecuencia no la ejercemos no la ponemos en práctica y desde luego si hablamos del sistema alimentario actual industrializado equilibrio y compasión son dos palabras que no las veremos reproducidas nunca de hecho en sus locuras a las vacas estabuladas se les alimentó con más vacas a un animal herbívoro lo quisimos convertir en carnívoro y tuvimos el problema de las vacas locas pero es que incluso ahora los salmones a los que os referís que viven en cautividad en grandes granjas los están queriendo alimentar con soja es decir al final un animal carnívoro lo quieren convertir en vegetariano al final un despropósito una desmedida y una locura pero algo quizás hay que mencionar en este sentido me parece una cosa importante con respecto a la piscicultura del salmón allí donde se da desaparecen también hay una incompatibilidad porque esas piscicil factorías por eso la estabulación de los animales también se convierten en factorías de parásitos que matan a los juveniles de los salmones naturales que no mejoran habría que tener un diálogo de las ventajas y los inconvenientes en el caso del salmón da la sensación de que las piscicactorías están generando la eliminación del salmón salvaje por las enfermedades que se propagan constantemente a partir de estos centros que se exportan bandana nos ha enseñado mucho a todos sobre las repercusiones de los monocultivos donde no hay ningún tipo de equilibrio y en realidad la cría de salmones es un monocultivo donde como dices Carl se expanden los piojos de los salmones igual que nuestra pandemia actual y salta salta a los océanos al salmón salvaje para acabar una última pregunta a los dos por favor ha sido muy interesante y es la pregunta inicial que nos planteaban en el foro desarrollo versus soberanía alimentaria después de escucharos cómo hemos construido el mito del desarrollo del progreso de la manera que le estemos adorando ahora sí como una religión monoteísta con una fe sin ningún cimiento pero que sigue conduciendo a este mundo el mito en el desarrollo en el progreso incrustado en nuestra propia genética Iván Illich y Wolfgang Sachs escribieron un libro que se llamaba El desarrollo de la historia cómo el progreso se había convertido en una religión sobre todo en los años de posguerra no es un accidente no es casualidad que un grupo de instituciones como el Banco Mundial el FMI y también el GATT se crearon para seguir para prolongar el colonialismo el imperialismo en un momento en que los países se estaban liberando el desarrollo no es otra cosa que la recolonización igual que la globalización de las empresas las corporaciones es lo mismo también el desarrollo del mundo procede de los sistemas vivos en realidad una semilla se convierte en un árbol ese desarrollo cuando estructuralmente en la forma organizada celular en un cuantum hay un desarrollo del potencial que se acabará convirtiendo en tal lo que sea ¿no? bueno pues ese desarrollo de esa autoorganización inherente desde la criatura desde la larva al adulto a la mariposa desde la semilla a un árbol o una cosecha esto es desarrollo un desarrollo un proceso biológico de autoorganización y de auto evolución cuando los procesos industriales se imponen externamente pues se trata de meter un dólar y sacar tres en esos estudios que yo hice con el Banco Mundial me di cuenta ¿no? entonces yo pienso que a un nivel lo que estamos pasando en la actualidad no solamente del COVID sino el confinamiento y otros fenómenos en realidad están subgrabando este mito del proceso aunque no para ellos claro porque no hacen más que escribir unas cifras tan grandes que ya no podemos creer en ello la soberanía alimentaria está reconociendo fundamentalmente que somos que somos personas criaturas vivas sentientes interconectadas con una mentalidad no antropocéntrica esta idea de que importantes somos que hay un mundo más allá del antropocentrismo que es la familia de la tierra así lo llamo yo que fundamentalmente es un mundo en el que el alimento se mueve de una especie a otra de una forma no tóxica de una forma equilibrada de una forma justa eso es como la red de la vida se mantiene en pie la soberanía alimentaria para mí no es distinta de la regeneración ecológica tenemos que cambiar nuestras mentalidades esta idea de que la alimentación es producir artículos de consumo no cultivar alimentos es cultivar la tierra y regenerar los suelos cultivar la biodiversidad y regenerarla a conservar el agua y en el proceso como se dice en mi libro pues a lo mejor vamos a frenar el cambio climático cada sistema vivo tiene la capacidad de reparar Gaia como un sistema global conjunto pero tenemos que trabajar de manera alineada con las leyes de la naturaleza y no en guerra contra ella que es lo que hace la cultura industrial así funciona como una guerra y esa guerra hay que ponerla a término tenemos que hacer la paz con la tierra y vernos a nosotros mismos como seres humanos que trabajamos operamos en los límites en los límites para mejorar nuestro bienestar y sé que esto es posible porque el confinamiento me ha demostrado me ha enseñado a vivir de manera distinta también muy bonito lo que has dicho y muy elocuente bandana la verdad es que me costaría mejorar eso pero hay una cosa que siempre me llama la atención en cualquier de estas conversaciones es que suponemos que la idea del desarrollo como mejora y si te fijas no hay plan puedes decir que el único plan que hay es que unas pocas personas ganen muchísimo dinero no hay no hay plan para mejorar las cosas en favor de la gente la gente suele pensar que desarrollo es igual que mejora pero en verdad tiene más que ver con el crecimiento con la idea de que el crecimiento siempre es bueno y que lo más grande siempre es lo mejor pero el crecimiento y la mejora o la mejoría no son lo mismo y no solo eso sino que con frecuencia están enfrentados el crecimiento quiere decir más materiales puestos en un sistema para hacerlo mayor no tiene nada que ver con mejorar la mejora tiene que ver con eso conseguir que sea mejor y no necesitamos tener colegios más grandes para que la educación sea mejor ni hospitales más grandes para que la sanidad sea mejor no hace falta explotaciones más grandes en el campo para que la agricultura y el sector alimentario sea mejor ni ciudades más grandes para que las comunidades mejoren o sean mejores más grande no es mejor y con frecuencia las dos cosas son lo contrario son antónimas así que cuando se establece esta ecuación entre el desarrollo el crecimiento perdón y la mejoría es una equivocación yo diría que esto no es cierto lo que necesitamos como bien decía y tan elocuentemente decía Bandana una forma de regresar de volver al reconocimiento de que el sistema planetario lo único que hemos detectado en el universo capaz de vida es esta capacidad regeneradora que es una de las una de las cosas más milagrosas básicas y prodigiosas que es la autorrenovación la autorregeneración y la empresa humana fundamentalmente sigue un curso un rumbo destructivo contra esa renovación y esa regeneración pero no tiene por qué ser así durante cien mil años o más no fue así los humanos se encontraban en armonía completa con la forma en la que la tierra había existido la tierra no es no es siempre un lugar maravilloso hay enfermedad hay muerte pasan cosas cambian cosas hay momentos difíciles pero es que encima nosotros muchas veces lo hacemos lo estamos empeorando para el resto del planeta y para millones de personas no tiene por qué ser así podemos regresar a sistemas a economías que hagan justicia y apoyen a esa capacidad regeneradora autorrenovadora de la vida y de la propia dignidad de los seres humanos Muchas gracias Carl muchas gracias vamos a despedirnos yo quería trasladaros escuchándoos de vuestra última intervención que cómo podemos traducir etimológicamente la palabra agricultura en castellano al final si la la desgranamos es tan sencillo como cuidar la tierra seguramente con ese mensaje nos quedamos de lo que habéis explicado durante esta charla de nuevo Bandana Carl en nombre del Foro de la Cultura de Burgos muchas gracias y salud thank you thank you very much thank you y gracias y